Amigas, amigos, como ya os digo, me gusta la rima, me gusta escribir y me siento mucho ratito con los dos deditos, escribo, pero no tengo más gracia. Pero hay cosas que me dicen que son muy bonitas, lo que me sale. Y esta la titulo, como interrogando el sueño, en una noche sin luna, estando la mar en calma, cuando el faro de Chipiona por el este se asomaba, tendida sobre la arena, en la arena se bañaba, con el cuerpo de una sirena tan hermosa como un hada. Yo me escondí temeroso sobre la barca encallada, no quería ni respirar para que no se marchara. Miré al cielo, buscando a la blanca luna, pero la luna no estaba. El camino de Santiago, llamado la Vía Láctea, rodeado de luceros, luceros y estrellas blancas, me sacó de aquel ensueño de la sirena plateada. Una improvisación de Arel. ¿Te ha gustado? Pues si de eso pongo más larguito los vídeos y voy entrando con más. ¿Vale? A ver si a la gente le gusta. Gracias. Y ayer no hizo porque estaba malita.